Con un trabajo mancomunado entre la gestora social Patricia Rodaliscano y los directivos de las fundaciones Guanela, Sueños y Realidades y Taller para Ciegos, hoy los niños con condiciones especiales cuentan con una mejor calidad de vida. Nos encontramos acá desde la fundación Guanela, en donde iniciamos el convenio con 100 niños. En esta fundación tienen diferentes actividades, entre ellas la panadería, en donde los chicos aprenden a hacer muchas cosas que yo sé que les va a servir para un futuro, para la inclusión de ellos en un trabajo. Este convenio va hasta el 23 de diciembre. El objetivo de este trabajo es llevar terapeutas ocupacionales, psicólogos, fonaudiólogos y talleristas enfocados en el desarrollo motriz, cognitivo y mental de los niños. Básicamente promoverle todas sus estresas motoras, ya todos sus patrones de movimiento, con esto buscando que ellos se mantengan en un estado óptimo de salud y que puedan tener la base suficiente para realizar todas las actividades de su vida diaria, que sea lo más independiente posible. En la fundación Taller para Ciegos se está trabajando mediante talleres y actividades en las habilidades auditivas y del tacto con el objetivo de mejorar la vida de los integrantes de la fundación. Ellos ofrecen un servicio de apoyo a las instituciones, o en este caso la Escuela Taller para Ciegos, para atender a 40 personas con discapacidad visual. Tenemos niños, el más pequeño tiene 3 añitos y también hasta el más adulto. Pudimos tener otra vez convenio con la alcaldía y pues estamos muy contentos porque es algo que todos estábamos esperando y poder ser como más competentes en todas las actividades que realizamos. Gracias a este convenio los jóvenes, adultos y niños con condiciones especiales tienen las herramientas necesarias para fortalecer y mejorar las habilidades motrices y cognitivas para lograr tener una mejor calidad de vida. El Centro Don Guanella es un poquito eso, ofrecer apoyos para que la persona también discapacitada pueda desarrollar todas sus capacidades y pueda demostrar al mundo que es válido y que también tiene unos derechos para desarrollarse y desarrollar sus capacidades.